No nos iremos sin hacer ruido. La Legión puede contar con ello. Una nueva cara en el puesto de avanzada. Debes de venir del norte. Bueno, ¿qué vas a tomar? Trabajo por aquí. Prueba con Jackson en el edificio principal. O con Ghost en el tejado, pero ten cuidado. Es... Bueno, es un poco cabrona. Pero no vayas a decirle que te he dicho eso. Me podría costar una bala en la cabeza alguna noche que visite las letrinas. No demasiado. Hay muchas caravanas que no van a ninguna parte. Igual que muchos soldados. Unos pocos buscadores aquí y allá, pero no hacen más que atufar el lugar. Todos están aquí atascados. Cabría pensar que es bueno para el negocio, pero los comerciantes son unos tacaños. Hasta los de las caravanas grandes. Echa un vistazo. ¡Esta está correcta! ¡Esta está correcta! ¡Esta está correcta! ¡Estaорошica! ¡Gracias! 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 Pues va. ¿Buscas problemas? Pues como sigas moviendo así los ojos, te los arranco. No tengo tiempo para papanatas, ni nadie buscando cosas que no ofrezco. ¿Bien? No, no estoy bien. Bebo para olvidar. Y eso no hace más que volverme loca. El whisky siempre me pone de mala leche. Y ahora más que nunca. En el oeste la bebida me solía causar todo tipo de problemas. Antes de liarme a puñetazos, claro. Aprendieron a no meterse conmigo cuando bebía. Pues sí. Por si no lo has adivinado, no soy de aquí. Y tampoco pertenezco a la RNC. Tengo una caravana. O la tenía. Perdí mi última caravana que iba al norte. El conductor ardió hasta dejar solo cenizas. Y ni siquiera se llevaron el cargamento. Solo lo quemaron. La Legión, creo. Intentan cortar la línea de suministro de la RNC. El puesto de Mojave es prueba de ello. Nos controlan más que a una virgen en Vegas. No entran ni salen caravanas. Tú intenta hablarlo con Jackson. Te dirá que las carreteras no son seguras. No me jodas. Mierda seca. No necesito que un escriba de la hermandad me diga eso. Jackson no me dejará partir hacia el norte. No es seguro. Y aunque ya no tengo caravana, los papeles me retienen aquí. Así que si viniste por trabajo, mi consejo es que busques la sucursal de caravanas Crimson, al sur de Vegas. Ellos podrán ayudarte. No jodas. Pues tómate una a mi salud, entonces. No obstante, tampoco voy a irme a ningún sitio. El título de la caravana todavía me retiene aquí. Aunque ya no exista la pobre. ¿En qué piensas? Ya lo estás viendo. Es un abrevadero con poco que presumir. Es como conducir Brahmanes por el camino equivocado. Se supone que es una puerta al norte, pero llegas aquí y te quedas atrapado. Mejor volver a casa. Si no tienes armas ni testamento, no importa mucho lo que hagas al llegar aquí, salvo contemplar el puto monumento de fuera. No me digas que no lo viste al entrar. Es como si la RNC le estuviera enseñando la polla al este. Si la república pusiera tanto empeño en proteger el este como en plantar esas estúpidas estatuas, entonces sí que se merecerían el monumento. Las estatuas de dos hombres dándose la mano cubiertos de sangre no me parece algo digno de presumir. Hablaba metafóricamente. No tienen sangre en las putas manos. Claro que cuando César venga por aquí, sí que la va a ver. Y cuando la sangre se seque al sol, el infierno fundirá la escultura esa que diseñó algún drogata y le dará forma de zurullo. Lo cual, según mis cálculos, compensa una deficiencia suya. Pero no importa cómo tenga la verga. Seguro que le dará bien por culo al oeste. Uno es un ranger y otro un soldado de la RNC. Se supone que representan la unificación del oeste y del este. O alguna chorrada por el estilo. Por muy lejos que lleguen esos dos periquidos de hierro, ellos tienen más huevos. Ya lo verás en un año con el gobierno de la RNC. A lo mejor tienes razón. Siempre rehuyo los sombreros de campaña. Bueno, vale lo que tú digas. Como si se están chupando las pollas, eso no cambiará el mojave a estas alturas. El whisky y yo somos viejos amigos. Me ayuda a seguir adelante cuando los tiempos se ponen difíciles. Como ahora. Me metí en el negocio de las caravanas, ¿sabes? Aunque tuve que empezar a transportar agua en vez de alcohol. Si no hubiera cambiado, habría acabado mi viaje solo con botellas de cristal tintineando en el lomo de un brahman. Si tu intención es unirte a una caravana, no. Los comerciantes están aquí varados. El trabajo de caravanas está al norte. Prueba con caravanas Crimson. Los contrabandistas puede que tengan trabajo, aunque no lo sé seguro. Pero si tienes un arma, agallas y ganas de patrullar, puede que los soldados tengan trabajo para ti. No sé, parece que todo el mundo está pendiente de Nickton. Dicen que uno de los francotiradores del tejado divisó humo al este desde su nido. Sí, se llama Ghost o algo así. Hay que joderse. Fantasma de los que solo se ven si la diñas. La RNC y sus putos apodos. Como si César fuera a cagarse en los pantalones y salir corriendo al oírlos. En todo caso, sube y pregúntale qué pasa. Si es que no lo has hecho ya. A mí me importa una mierda. Puede que Jackson tenga algo para ti, si es que todavía no has hablado con ese viejo carroñero. Estaba intentando conseguir tropas para despejar la carretera del norte. Lo encontrarás en el otro edificio, el que no tiene bar. Ve con cuidado. ¿Eres mensajero? En tal caso, este puede ser tu día de suerte. Si no te importa caminar un poco, y tienes buena vista. Creo que hay problemas en Nickton. Desde aquí, no hay tráfico por las carreteras. Y aunque eso pueda explicarlo, lo del humo de la ciudad, no. Seguro que han sido atacados. Lo que necesito saber es si hay supervivientes. Con tanto humo, podrían haber sido los bandidos de la pólvora. Si no queda nadie, estarán en el ayuntamiento de Nickton. Ve allí, echa un vistazo e infórmame de lo que encuentres. Está bien. Mírate, con motivación y deseando partir. Ojalá el resto mostrara esa misma actitud. Escucha, no quiero que te maten por eso. Así que como vayas y te metas en problemas, pediré tus ojos y tus orejas, no tu cabeza. ¿De acuerdo? No hay mucho que decir. Es uno de los peores puestos de la RNC, si aspiras a algo más que hacer de niñera. Estamos hasta los topes, pero justos para no poder enviar patrullas. Hay que mantener una fuerza permanente. Órdenes de Jackson. De la RNC. No puedo prescindir de hombres para patrullas ni escoltas. Con que las caravanas vuelven aquí con el rabo entre las piernas. La típica mierda de la RNC. Kimball es Kimball. No sé dónde tiene la cabeza ni el culo. Las familias de las caravanas causan problemas. La mafia se pone nerviosa. Lo normal. Mira, si quieres cotorrear, ve al bar de abajo y ponte a escuchar chorradas. Yo tengo que seguir vigilando y luego rellenar el registro del día. Ten cuidado o acabarás cayendo como el resto. Losخos. Losntarios comércitos. Losñadores. Losntarios. Losñadores. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Has tenido bastante? ¿Te gusta esto? ¡Suscríbete! 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 ¿Quién ha ganado la lotería? ¡Yo! Huele el aire Me lo bebería Como si fuese Alcool ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Bromeas? ¡Jamás me había sentido mejor! ¡Sí! ¿Bandido de la pólvora? ¿Qué? ¡Ah, sí, claro! Sí, antes era uno de ellos. Pero eso se acabó. Los bandidos de la pólvora son poca cosa, colega. Yo soy un ganador. ¡He ganado la puta lotería! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo que qué lotería? ¡Ja, ja, ja! ¡La lotería! ¿Cuál si no? ¿Tú eres imbécil? ¡La única lotería que importa! ¡Dios! ¡Mira cómo huele el aire! ¡Ja, ja, 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 ja! Hasta luego. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿A él? Cuando salió su boleto lo quemaron vivo en una pila de neumáticos Sí, un puñado que la legión se llevó a rastras con ellos Se dirigieron hacia el este por si te entra la vena heroica No lo digas como si me estuvieras haciendo un favor Me importa una puta mierda La legión, eso es lo que pasó ¿A ti qué cojones te parece? ¿Como qué? Adiós ¡Suscríbete! Descuida No haré que te claven en una cruz como al resto de estos degenerados Me vas a venir bien Quiero que seas testigo del destino de la ciudad de Nickton Que memorices cada detalle Cuando partes Quiero que enseñes a todo el mundo la lección que la legión de César ha dado aquí Sobre todo a los soldados de la RNC que te encuentres Entonces me despido, ¿vale? Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 dentro de las fronteras. Jamás los detendremos. A este paso seguro que no. Estamos perdidos. Gracias por las noticias, por malas que sean. Se lo comunicaré a los hombres.